Díaz, Puerto Sito y La Casa, Colombia, Paima del Loma La Esperanza Yo soy como soy, pa' nada yo voy a cambiar En esto me pueden matar, yo nunca me voy a dejar Yo sé que critican, mi puto estilo de vida Yo buscando una salida, si no te cuida, ¿quién te cuida? Yo soy como soy, pa' nada yo voy a cambiar En esto me pueden matar, yo nunca me voy a dejar Yo sé que critican, mi puto estilo de vida Y yo buscando una salida, si no te cuida, ¿quién te cuida? Me dicen por qué soy así, tú no sabes cómo yo nací A mí no vengas a hablarme así, la vida mía no es fácil Siempre estoy aquí en el puto ghetto, aquí todos somos vivos, muertos Hablan mucho pero nada es cierto, hablan mucho pero nada es cierto Hablan mucho pero nada es cierto Recuerdo cuando estaba preso, ellos no saben nada de eso Ellos no saben qué vida, no saben cómo se cuida Pedirle perdón en la arriba, pa' lo que hace en la vida Pa' mí que tú eres gallina, que tú haces en la esquina Yo sé que no quieren que logre, pero también soy un hombre Yo también tengo cojones, también tengo mis razones Dile a Dios que te perdone, antes que me descontrole Aún uno no te me disforza, mi tínco pa' tapabocas Esto no es coronavirus, si yo mismo soy un... Yo soy como soy, pa' nada yo voy a cambiar En esto me pueden matar, yo nunca me voy a dejar Yo sé que es Vítican, mi puto estilo de vida Yo buscando una salida, si no te cuida, ¿quién te cuida? Yo soy como soy, pa' nada yo voy a cambiar En esto me pueden matar, yo nunca me voy a dejar Yo sé que es Vítican, mi puto estilo de vida Y yo buscando una salida, si no te cuida, ¿quién te cuida? Estoy en el blog, con una clove No tengo miedo, así que what's up No pidas perdón por el whatsapp Aprendo a vivir con la verdad Esto es la calle, esto no es casa Si no eres calle, quédate en casa No hagas cosas pa' que sufra tu mama No hagas cosas pa' que sufra tu mama Me tiene penato, me tiene frustrado Tienes suerte que no te ha matado Yo soy un loco, arrebatado No busques problemas si no quieres quedar Yo no respeto, alto es que te queda Yo soy un loco, no tengo manera No molestemos a la perrera Te esperes que estás con esas perras Cuéntame bien, termina tu herrera Puede que un día me mame la verga 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 Yo soy como soy Pa' nadie yo voy a cambiar En esto me pueden matar Yo nunca me voy a dejar Yo sé que critican Mi puto estilo de vida Yo buscando una salida Si no te cuidas, ¿quién te cuida? Yo soy como soy Pa' nadie yo voy a cambiar En esto me pueden matar Yo nunca me voy a dejar Yo sé que critican Mi puto estilo de vida Yo buscando una salida Si no te cuidas, ¿quién te cuida? Yo soy como soy Pa' nadie yo voy a cambiar En esto me pueden matar Yo nunca me voy a dejar Yo sé que critican Mi puto estilo de vida Yo buscando una salida Si no te cuidas, ¿quién te cuida? Yo soy como soy Pa' nadie yo voy a cambiar En esto me pueden matar Yo nunca me voy a dejar sigan hablando sigan criticando todo bien todo fino vamos pa arriba mijo que vayan 10 en la casa me han de risa estos cabrones colombiacito es la casa de esperanza ok si 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 si